Yo creo que el grupo que nos ha tocado es el más complicado, así que nadie se puede relajar, así que cada uno ve lo mejor para su institución y nosotros estamos tranquilos con el fichero que nos ha tocado, así que hay que afrontarlo de la mejor manera, simplemente eso y después puedes tratar de trabajar para conseguir el resultado. Y en fecha, pues nos toquen jugar dos partidos con los clubes grandes, y para nosotros es una motivación y es un privilegio jugar un clásico y con Cristal tan cerca, así que nosotros no tenemos ningún inconveniente, creo que Universitario tampoco tiene ningún inconveniente y creo que Cristal tampoco, pero después el que quiera campeonato tiene que remar duro, tiene que afrontar los partidos como deben de ser, y como le digo, esta liria y esta fase donde nos ha tocado es la más dura, y juegues contra quien juegues, tienes que salir a ganar si quieres aspirar al campeonato. A muchos de los equipos grandes de aquí en Lima es una ventaja por no salir mucho al interior, pero después los partidos hay que jugar, creo que en el lugar sintético nos ha ido bien, más allá de que no juguemos bien, pero este finchur es sumamente complicado y para todos creo que tenemos que trabajar desde allá como lo venimos haciendo nosotros, así que creo que el que más resultado va a sacar es el que esté mejor físicamente, porque a estas alturas ya se sienten los partidos que uno viene jugando y el equipo que esté bien físicamente va a sacar el trabajo. La idea era arrancar el segundo, para tratar de no chocarse con estos grandes rivales, pero bueno, ya tocó y ahora lo único que queda es trabajar para mentalizarnos y ganar todos los partidos que tenemos que afrontarnos. Uno, la idea, siempre haciendo cálculo, si no puede alcanzar el primero, tiene que terminar el segundo. No pudimos terminar el segundo para evitar a estos rivales, pero ya está, ¿qué va a ser? Uno también, dentro de todo, tiene que ser inteligente y tratar de evitarse con los mejores, pero no lo pudimos hacer, así que nosotros también estamos en parte de los mejores, así que tenemos que ganar. Sí, alcancé a ver hasta 3, 4 partidos porque justo no pude terminar el día, pero bueno, los primeros partidos van a ser fundamentales y jugar un clásico, prontamente, digamos, en lo que es el comienzo de la liguilla, va a ser bueno también para saber dónde estamos parados y a lo que queremos aspirar. Ya sabemos los jugadores que tenemos y sabemos contra los rivales que nos enfrentamos, así que revancha no vamos a tener porque nosotros, si sacamos cuenta con los equipos que nos tocan ahora, lo veo muy bien, pero eso no quiere decir que lo hacemos ganar todos otra vez. Cada partido va a tener su historia nueva y nosotros tenemos que apuntar acá en todos los partidos que quedan. No las tengo idea. Yo trabajo acá, para Alianza Lima, y los demás equipos no me interesan. Y prácticamente el campeonato acá es medio raro, ¿no? No hay un campeón hasta el fin de año, así que si partimos de la base que las cosas se hacen mal, se vienen haciendo mal desde hace bastante tiempo, pero eso no es problema mío. Nosotros venimos a trabajar para el club y dar lo mejor y sabemos que lo mejor es que tenemos que campeonar más o menos.